Gente, un nuevo cambio de la doceava generación, pues físicamente, además de ser un progresado rectangular, ya no es cuadrado como antes, es a la hora de colocarlo, o sea, literal, jalamos aquí y la sorpresa es que ya no se viene el socket con nosotros, sino que va hacia el lado contrario, ay, 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 esto me pareció sorprendente, ya hay un cambio bastante grande, aquí tenemos una flecha a tener muy en cuenta, que a la hora de colocarlo podemos ver aquí en nuestra placa, aquí vamos a encontrar la respectiva flecha también. Quito el dedo, aquí en la parte donde estoy poniendo acá, ahí vemos esa flecha, ahí donde nosotros vamos a colocar nuestro procesador, que también vaya con la misma flecha que vemos aquí en su esquina. Colocamos suavemente, medio movemos con el dedo para decir si se mueva o si está bien encajado, en este caso está muy bien encajado, y colocamos aquí y apretamos hasta el fondo. Y así se colocan los no procesadores de Intel de doceava generación, súper fácil, súper sencillo y para que lo tengan muy en cuenta, cuidado, se equivocan.